hola buenos días bueno el primer día de hacer la cabina estoy haciendo una cabina insonorizada arriba que para para poder grabar las grabaciones como los libros de audio mis canciones también bueno principalmente los libros de audio porque porque en esta zona ladran los perros todo el día y es casi imposible grabar una grabación decente entonces voy a preparar una cabina entonces tengo mis materiales aquí esto que es un como una un aislante es un aislante pero bastante bueno y bastante caro y también aquí para la pared interior y por fuera todavía no tengo lo que voy a poner por fuera pero voy a usar pladur pladur acústico que es como éste se llama drywall pero es acústico así que hoy es el primer día empiezo esta es la forma que va a tener con una una puerta entonces vamos a seguir el el viaje vale no sé cuánto tiempo voy a tardar pero creo que un mes un mes hola chicos bueno hoy es día 2 de hacer mi cabina insonorizada y esta es la base de 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 la cabina y va a estar encima esta base tiene que estar encima de esta pieza que es una pieza especial para para suelos entonces se pone la pieza la espuma primero y luego el suelo aquí y lo he montado pero luego tengo que desmontarlo porque tengo que subir cada pieza y pesa un huevo este esta madera pesa que te cagas y aquí tengo los dos dos lados dos paredes hechas ya y no no parecen ser muy fuertes pero luego se monta esta madera también que la madera que tengo aquí encima y por dentro así que se va a poner va a ser muy fuerte muy 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 rígido pero de momento ya estoy en ello entonces estoy súper ilusionado por este proyecto y problemas no tengo manera suficiente pero el problema que tengo es que ahora las tiendas se están cerrando gracias a así que no puedo salir y no tengo pladur entonces no sé voy a voy a qué voy a hacer pero bueno poco a poco no no hay prisa vale chicos hasta luego este es lo que hay debajo de de la base y aquí se ve el laberinto hola chicos buenos días aquí estamos en día 3 entonces esta es la cabina tengo la estructura hecha menos el techo tengo que hacer el techo pero no me preocupa y aquí en esta parte aquí tengo que poner la puerta entonces estoy pensando y pensando entonces planeando lo voy bien en día 3 estoy bastante contento lo que voy a hacer voy a montar todo aquí abajo poner todo en su lugar y luego desmontarlo y subirlo hola buenos días hoy es el día 3 o día 4 no me creo que el día 4 vale hoy me ha costado mucho poner los paneles las placas dios que trabajo pero es que simplemente tengo que medir cada pieza y luego cortarla y luego meterla y luego meterla y a veces no se mete bien pero bueno tengo una pared hecha hecha y media pared aquí vale chicos hasta luego hola buenas tardes chicos aquí estoy ayer no grabé nada no sé por qué pero hoy vamos a ver lo que tengo hecho ya hasta la fecha ya tengo la estructura menos el techo el techo todavía no está no está hecho simplemente porque no puedo trabajar aquí voy a tener que construir el techo aparte en el suelo y luego montarlo arriba pero bueno tengo la estructura y tengo todo el aislante que es ese aislante es es bastante fuerte de goma y tengo también la puerta tengo la puerta puesta también mirar lo que he hecho en mi en mi suelo nuevo estaba cortando y es que no tengo mesa una mesa para cortar entonces he cortado un poco la tarima me va a matar cintia no lo ha visto no lo se lo he dicho entonces ya nos vemos en el próximo estoy ya estoy llegando es mañana tengo que empezar a trabajar en el techo hola hoy estoy muy contento pero primero escuchar por eso necesito una cabina insonorizada porque ladran mucho los perros ladran mucho bueno hoy a ver si se puede apreciar hoy parece que no he hecho mucho pero la verdad es que he hecho he tenido un día fenomenal estoy muy 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 contento con el trabajo de hoy porque porque esta puerta esta puerta tiene que abrir claro y donde una cosa se abre pasa el sonido entonces la puerta tiene que tener varias capas entonces por ejemplo hoy he puesto esta capa aquí por fuera esta capa pero también por fuera por dentro digo he hecho la misma cosa he puesto también otra capa entonces básicamente hay dos capas donde donde se ve la la raja de la puerta tengo la verdad es que tengo todo hecho ya en cuanto a la estructura menos el el techo el techo hago mañana hola buenos días chicos hoy es domingo y he empezado temprano aquí con esto vale todo está listo para subir he pasado la mañana cortando la el pladur que es el yeso la tabla de yeso y entonces tengo todas las tablas cortadas entonces es cuestión ahora de desmontar todo y luego subir pieza por pieza esto luego montarlo de nuevo hola pues estoy a punto de empezar arriba a colocar todo vamos a ver y y y y y y y y Solo queda la parte de atrás y la puerta, y ya estamos. Y la puerta se ha puesto de maravilla, de maravilla. Hola, buenas tardes. Bueno chicos, ya, la cabina está en su lugar. Por fin. Yo creo que tengo un día, dos días más de trabajo. Chicos, casi 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 lo tengo terminado. La cabina insonorizada ya ha llegado. He puesto los altavoces que son para un estudio de música. Y adentro también he terminado. Ya he terminado. Vamos a ver. Pesa mucho la puerta. Vale. Entonces, ahora adentro tengo más espuma. He puesto más espuma. He pintado abajo también. La puerta tiene espuma ya. Y en la parte de atrás también. Entonces, el sonido aquí es increíble. Y el silencio también. El silencio. Me encanta. Me encanta. Y cuando se cierra la puerta, hace... Porque no... Es que no entra el aire. Y me da mucha ilusión escuchar ese sonido de... La verdad es que estoy muy, muy contento con cómo ha quedado. Ha quedado fenomenal. Fenomenal. Y ahora simplemente es la hora de empezar a hacer las grabaciones. Cintia tuvo la idea de poner esta fachada. Súper bonita la fachada. Vale. Entonces, ya he terminado. Ya el proyecto siguiente es grabar todos los libros. Y, a lo mejor, el álbum con el que he estado trabajando muchos años. Ya toca terminarlo y hacerlo bien. Vale, chicos. Hasta luego. As a person at this moment. We want to give you a quick concept here that will help you describe someone. Look at these sentences. She is really angry at this moment. Está muy enfadada. She is really angry as a person. Es una enfadica. Y, a ser eti dinner. A laеть. O. Ya. Hola, bro. Y, a esa. 〜